Saludos, ¿cómo es tu nombre? Yaniris Martínez ¿Tú eres la madre de las dos menores que acusan de violación? Sí ¿A quién acusan de esto? A Leopoldo Fermintati ¿Qué vínculo tenía él con las niñas? Era su padrastro mayormente ¿Qué edad tienen tus hijas? 15 y 13 años ¿Cuál fue la medida impuesta? Tres meses de medida de cohesión ¿Cómo se siente? ¿Dónde ocurrió esto? ¿En qué sector? En el sector de Buenos Aires ¿Cómo se sienten ustedes ante esto? Me siento indignada porque pensaba que le iban a dar más... ¿Más tiempo de prisión? Más tiempo de prisión Y lo que faltaron fue tres meses de medida de cohesión ¿En qué circunstancias hacía esto? ¿Con frecuencia, con amenazas o cómo? Sí, con amenazas psicológicas y... ¿Cómo se dice? Comprar, seduciéndolas Seduciéndolas Bajo amenazas Bajo amenazas Él era su padrastro Su padrastro ¿Tres meses de prisión preventiva? De prisión preventiva ¿Tú como madre que tienes que decirte sientes? Que queremos justicia y que eso nos pase Y que todo el peso de la ley le caiga a él ¿Qué edad tienen tus hijas? Tres, seis, quince Ok, tú eres la madre Sí ¿Su nombre y qué vínculo tiene usted con la niña? Patria Martínez Yo soy su abuela Yo lo que espero es justicia Que no sea la justicia del hombre Sino de Dios Que aquí en la tierra Él pague Por lo que ella ha hecho ¿Cómo es el nombre de esa persona? Leopardo Fermín Tati Ok, usted es la abuela de la niña Yo soy la abuela ¿Cómo se siente usted ante esta medida? Imagínese El peje grande se traga el chiquito Dijeron ellos Yo espero que nosotros seamos los grandes Le pusieron tres meses de prisión Sí, pero yo encuentro que eso es muy poquito ¿Dónde ocurrió este hecho? En Buenos Aires, calle 15 ¿Qué eran las niñas de él? Ella era su padrastro Porque vivía con la mamá Y le teníamos la confianza del mundo Su esposa venía de Nueva York Y iban a Rizó y todo ¿Su nombre? Patricia Martínez Patria Me dicen patria Hermano, te veo indignado ante esta situación ¿Qué tú tienes que decir? Yo me siento destrozado Porque esa niña se criaron bajo de mis pies Con nuestra abuela Y lo que ha pasado es muy fuerte Lo que pasa es que la gente oculta la cosa Porque la gente cree que con dinero puede comprar el otro Y ellos no tienen dinero para comprarme a mí Porque si el dinero fuera todo Huaca Rodríguez no tuviera muerte Tú dices que te sientes amenazado ante esta situación Y ahorita cuando yo estaba ahí Hubo una hija de ella que dijo como que yo le estaba faltando Y yo ni la conozco Ni he hablado con esa mujer nunca Ni tampoco la quiero conocer Ok Yo me siento responsablemente yo Rudy Rafael Minaya Martínez Que cualquier cosa que a mí me pase Lo responsabilizo a todos ellos Mas sin embargo He visto mucha evidencia de mucha gente que yo conozco en mi barrio Dice que apoyando a ese ratrero ¿Dónde fue que acusaste hecho? Ese simple juez en Buenos Aires Calle 15, casa 67 ¿Cuál es la acusación que pesa contra él? A Dios La acusación es que él abusó de la más vieja De la de 15 años Y la más pequeña lo dijo Hijastra Y la hijastra Y la más pequeña lo dijo Porque yo cuando Allá en la casa me tienen mucho respeto Ella me dice Tío, yo soy su primo Nacimos y nos criamos juntos Entonces Cuando yo le estoy amenazando Y diciéndole a mi niña ¿Qué fue lo que pasó? Me contaron todo lo que pasó Sí Me están contando Pero tú tenías que decirme eso antes Porque eso hay que buscarle la solución Tú dices que de pasarte algo ¿A quién tú responsabilices hermano? A la familia de ellos A la familia de los todos Femizan Y entonces Oiga lo que yo le voy a decir La gente tiene que saber Que el dinero no lo es todo El dinero es para resolver Pero el dinero no lo es todo Eso no compra dignidad Eso no compra dignidad ¿Me dice tu nombre? Rudy Rafael Minaya Martínez Y yo trabajo de noche Yo trabajo de noche Y llego de noche Pero yo tengo valor Para todo lo que sea Ok Tú eres el padre de las niñas hermano ¿Qué te tienes que decir respecto a esto? Bueno Que haga justicia Que se cumpla yo Ok ¿Cómo es tu nombre? Roberto Mujer Tú eres el padre de las dos menores Soy el padre de las dos menores Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes